¡Hola! Bienvenidos a mi canal FabiSea. Hoy te voy a mostrar cómo puedes hacer estas ricas barras energéticas muy fáciles de hacer. Vamos a ver cómo se hacen. Para hacer estas barras energéticas vamos a utilizar crema de maní. Esta la puedes hacer con cacahuate, la metes a la licuadora y la tienes que estar moviendo hasta que empiece a sacar la grasa del cacahuate y solita se va a empezar a hacer una pastita así, no necesita agua ni azúcar. Aquí tengo una taza. Aquí tengo miel, le voy a agregar aproximadamente media tacita de miel. Y vamos a empezar a batir. Esto se podría decir que va a ser nuestro pegamento para hacer nuestras barras. Ahora lo que vamos a agregar es avena. Voy a agregar dos tazas de avena. Voy a agregar arándanos. Media tacita de pasas igual de arándanos. Una cucharada de chía. Aquí tengo nuez y semillas de girasol. Ahora con nuestras manos bien limpias vamos a empezar. Bueno, todos los ingredientes tienen que quedar así bien pegaditos y necesitamos un molde. Tiene que ser cuadrado. Nos vamos a ayudar de papel encerado para evitar que se pegue. Bueno, después con una bolsita vamos a meter nuestra mano, vamos a tomar un poquito de agua y vamos a empezar a presionar. Tiene que quedar todo muy bien integrado, bien pegadito con nuestra mezcla. Así nos puede quedar ya la barra completa. Pero también recuerda que el chocolate nos da muchísima energía, así que vamos a utilizar chocolate ya derretido. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es llevarlo al refrigerador aproximadamente una hora. Bueno, ya que se refrigeró, vamos a sacarlo con cuidado. Bueno, así es como nos van a quedar estas barras energéticas. El tamaño ya depende de ti. A mí me gustó un tamaño bastante grandecito. Esto porque a veces no desayunamos o nos vamos a entrenar y no llevamos nada en el estómago. Con que nos comamos una de estas nos va a dar muchísima energía. También si no tienes tiempo de desayunar, en el camino te la puedes ir comiendo. La verdad es que es muy fácil de hacer, con mucha proteína, con mucha energía. Ojalá que te haya gustado. La verdad, nada más de estar haciendo la mezcla y esperar a que estén listas, si se antoja, vamos a probarla. Muy, muy rica. Ojalá que te haya gustado. Si te gustó, coméntame. Déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis. Ayúdame a compartir para que este canal siga creciendo. Bye. Apojuj Apoj 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 ¡Gracias!